Es que siempre eres tú con tus berriches, yo no tengo la culpa de tu pinche retraso. ¡Ya cállate! Y tú nunca le dices nada. Sabes que tu hermana tiene problemas, no le des importancia. Ni mi hora de comer me dejan descansar. ¡Buenos días! ¿Por qué tan serio? Es que extraño mucho a Nat. Mañana es su cumpleaños, deberíamos ir a recetar la relación. No esté de ánimos, me quedaré en casa hoy. Noto muy extraña a Jana, la deberemos de llevar al psicólogo. Ustedes siempre están dramáticas, ¿ya se le pasará? ¿Bueno? Ey, ¿qué onda? ¿No vas a ir a la escuela? Ay, es que la verdad no tengo ganas. Me voy a caer en mi casa todo el día. Ah, ok, está bien. Te cuido. Ok, bye. Bye. A la escuela. Looo. Libre. Looo. No, no, no. 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 ¿Quieres jugar? No, no. No, no.